Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un plato de estos de viernes por la noche, peli, sofá y una buena pizza, sí señor. Os vamos a enseñar a hacer una pizza bastante original, pizza de queso de cabra, cebolla caramelizada y bacon. Los ingredientes para hacer esta pizza son, por supuesto, una base de pizza, mucha cebolla, aunque veáis dos cebollas, luego se va a quedar en nada de nada cuando lo hagamos, bacon, queso de cabra, queso mozzarella para pizza, esto es nata fresca, es bastante consistente, si la veis en el súper es la que es un poquito más densa, no la líquida líquida de cocinar. Un poquito de sal, aceite, orégano, azúcar moreno y vinagre. ¡A por ello! Cortamos el bacon en trozos muy pequeños. Se fundirán entre la cebolla caramelizada y el queso de cabra. ¡Mmm! El queso lo cortaremos en láminas de un centímetro más o menos. Vamos a hacer la cebolla caramelizada. Es muy fácil hacerla, solo tenéis que cortar la cebolla en juliana, la vais a tener a fuego medio-bajo durante 20 minutos aproximadamente, le vais a echar azúcar moreno, un chorrito de vinagre y cuando esté pochada será el momento de utilizarla en nuestra pizza. Bueno, y la cebolla ya está perfecta para utilizar. Está lista para echar en nuestra pizza. La novedad de esta pizza es que vamos a hacer, en vez de la base de tomate, vamos a hacer la base con esta nata fresca. Somos bastante generosos. Echamos toda la crema en la pizza y dejamos los bordes sin echar. Echamos toda la... ¡Echamos! 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 ¡Extendemos! ¡Extendemos la nata! ¡Extendemos! ¡Extendemos toda la nata por la pizza excepto por los bordes! Y ahora es el momento de echar la mozzarella. Vamos con la cebolla caramelizada. Que te tiembla un poco el pulso. Vamos echando nuestro queso de cabra. Espolvoreamos nuestro bacon. Mira, 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 ve. Aquí arriba. Aquí arriba, aquí arriba. Aquí... Y por último, echamos orégano. No puede faltar en una pizza. Y es momento de meter nuestra pizza en el horno. Los primeros 10 minutos solamente pondremos el calor por la parte baja a 200 grados para que se haga bien la base. Una vez pasados los 10 minutos, pondremos el calor también por la parte de encima y dejaremos otra vez 10 minutos más. Para que se haga toda la parte superior. Y aquí tenemos nuestra pizza terminada. Huele. ¡Qué rica huele! Y os dejamos con un chiste. Y esto es una pareja que va caminando por el campo. Y esto es una pareja que va en coche. Y esto es una pareja que va en coche y de repente pasa por un campo en el que hay cabras, vacas, perros, toros... Y le dice a su mujer... Esto es una pareja que viaja en coche y de repente pasan por un descampado lleno de cabras, ovejas, caballos, vacas, perros... Y le dice a la mujer... Anda cariño, no sabía que tuviera familia por aquí. Sí mi amor, por aquí viven mis suegros y mis cuñados. Bueno, aprovechamos para animaros a suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para recibir semanalmente nuestros vídeos. Un beso a todos.